Música La noche de toda la vida me olvidó Música Vienen a por mí Vanera, ¿quién me toca hacerme otra vez? ¿Quién se va a ayudar de bien? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes qué va a ser por aquí? Música Por el aire siempre ando al camino Tierra de cristales, si no puedo más Todo tiene color, pero que aún es amor Polvo en el aire, mi estrella azúcar, mi humildad Música Vienen a por mí Vale ¿A quién le toca hacerme un traje? ¿A quién se vaya a bajar de viaje? ¿Sabes lo que quiero decir? Ahora tengo que ir Soltando los trens Consiguiendo Crenuncias ¿Sabes lo que quiero decir? 定.. Que pasé por aquí Que pasé por aquí Que pasé por aquí Yo tendrémos algo pendiente Tendremos algo pendiente Tendremos algo pendiente